¿Tú vas a más de un año de este proceso por despido injustificado? Sí, pues mira, muy contenta porque ya avanzó. Ustedes saben que los procesos son muy lentos y pues hace un año, cinco meses más o menos, que se empezó el proceso y apenas cuando ya hay una audiencia es el primer paso a que ya va a avanzar. Todo lo de antes son trámites, papeleos, desahogo de pruebas, notificaciones y la verdad que desespera a veces por eso entiendo que los juicios y la gente, perdóname, no quiera demandar, pero yo creo que si empiezas algo hay que terminarlo, pero sí es muy cansado, sí es muy tardado, pero el final siempre llega. ¿Eso quiere decir, Anita, que en realidad el litigio comienza ahora en esta primera audiencia? Sí, hasta que hay audiencia entonces empieza el litigio y empieza el juicio. Según me informe el abogado, una vez que arranca, o sea, lo tardado es antes, una vez que arranca ya corre con más velocidad porque se ha agilizado, al parecer, los trámites laborales con todo y todo. Entonces, antes eran pleitos de cinco años, tal vez ahora sean de dos, no sé los tiempos exactos, pero bueno, pues poco a poco ir avanzando, creo que eso es lo importante. ¿No hay posibilidad de llevar un arreglo? Es que, miren, en toda parte del proceso se puede hacer un arreglo, pero cuando fuimos a la parte de conciliación de parte de Maxine Goodside y de sus abogados, nunca hubo disposición. Yo siempre he estado con la puerta abierta, pero si ella no lo desea, yo no puedo hacer nada. Yo mandé, y acuérdense, mensajes y mensajes reiterados de, por favor, hagamos un acuerdo, yo no me quiero pelear con una persona que me dio la oportunidad de estar ahí, que estoy agradecida eternamente, fueron 32 años, pero pues no quiso. Entonces, ahora lo va a decidir un juez, ya no es cosa de lo que ella piense, lo que yo piense, es que ella tiene la razón, la otra tiene la razón. La verdad es que quien decide es una autoridad, y ahí sí yo no puedo inventar algo, nada más porque a mí se me ocurra ni una cantidad ni nada, todo es conforme a derecho. Bueno, pero te he dicho, no sabes más o menos qué cantidad, ¿no? Podría ser. Pues mira, es que como ha pasado tiempo, ahorita no sé cuál sea la suma, a lo mejor le comentamos a la salida, porque pues se acumula salarios caídos, intereses, entonces todo esto va cambiando, pero obviamente, pues tenemos que ver en qué actitud vienen los abogados. Te digo, en cualquier parte pueden conciliar, pero pues si no hay disposición, y por las declaraciones que hemos visto, pues que desconocen la relación laboral, que nunca fui su amiga, que solo fui una compañera más, en fin, yo lo veo difícil porque no veo que haya actitud ni ganas, pero... ¿Crees que le hayas dado en el ego? ¿Sea por eso que ella está en esa actitud? Pues no, yo creo que antes las situaciones laborales eran muy diferentes, y te despedían, y tú por miedo no alzabas la voz, porque es una empresa importante, porque Maxine es una persona poderosa en el medio, entonces uno tenía como el miedo, ¿no?, de híjole, si digo algo, nadie más me va a contratar, porque es lo que muchos dicen, ay, es una conflictiva, este se está aprovechando, y este tipo de situaciones, que no es así, no es aprovecharme de nadie, no es morder la mano de nadie que me doy de comer, porque todos somos empleados, o sea, no vengo como víctima, vengo como una empleada que está pidiendo lo que es justo, pero la gente como esto lo siente como un ataque, no es un ataque, a todos los que aquí trabajamos merecemos condiciones laborales apropiadas, y cuando te despiden está perfecto, ellos tienen la sartén por el mango, pero que terminen como debe ser. ¿Al público qué le dices, Ana? Pues al público yo les digo que ni es porque quiero monetizar, ni es porque quiero ser una loca, aunque yo quisiera pedir 100 millones, pues me va a decir el juez, estás mal, o sea, voy a pedir lo que es justo, de acuerdo a los años que ahí trabajé, que fueron 32, y lo que el juez considere, eso se aceptará, pero no es así como que, ay, ya en lo que sí de un día otro soy otra persona, como quieren hacer, ¿ves? Ay, ¿cómo cambió Anita? O sea, cuando alzas la voz por algo justo, entonces ya eres otra, entonces ya no eres Anita la más bonita, y me ponen otros adjetivos. No, soy la misma persona que con ella, junto con ella, me dio la mano, me desarrollé, crecí, aprendí, y simplemente por ese aprendizaje, hoy lo justo es no dejarme, y es por mí, por mi justicia, por mi situación laboral, no es para aprovecharme de nadie, es lo que tengo. Ana María, la denuncia, ¿cómo voy a decir después de todo esto? Porque escuchar estas declaraciones, esto que tenía en la amistad, cuando se sabe que hubo, ¿cómo te sientes adictamente? Pues yo muy tranquila, porque no estoy haciendo nada, hola, no estoy haciendo nada injusto, no estoy haciendo nada inadecuado, no estoy atropellando los derechos de nadie, estoy haciendo todo apegado a la legalidad. Emocionalmente, al principio, pues estaba muy dolida, lloré mucho, me dolió, era un vínculo importante, 32, la vi más tiempo que a mi familia, la vi más tiempo incluso que a mi mamá, todos los días, dos horas, dos y media, más íbamos a comidas juntas, más hacíamos muchas cosas juntas, viajes, en fin, entonces obvio duele, pero ahora mis sentimientos ya están en orden, están completamente acomodados, y simplemente siguiendo, porque todo lo que empezamos hay que terminarlo, este proceso hasta el final, y pues les digo, aceptaré el resultado, pero tengo altas probabilidades de salir ganadora. ¿A la demanda en contra de quiénes? ¿En contra de Maxine y Grupo Fórmula, o solo Maxine? Porque por ahí se decía que también habías demandado a otros dos conductores. No, a otros dos conductores, no. Ay, no, no. Es que fíjate, es contra Maxine, porque Grupo Fórmula le da a muchos de sus empleados, no sé si en todos los programas, pero les da la nómina, y ellos a su vez contratan y nos pagan. Entonces la directamente responsable es Maxine, porque ella nos contrataba, y ella a través de su oficina nos pagaba. ¿Quién es su hijo o su hijo? Bueno, ella, porque ella es la responsable, pero el que está también ahí en la oficina es su hijo. Entonces les digo, si yo no tuviera manera de probarlo, pues estaría perdiendo el tiempo. Pero hay videos, años de trabajo, fotografías, recibos de honorarios, en fin. ¿De qué vamos al día de hoy? Hoy es una audiencia preliminar, en donde se termina con el desahogo de pruebas. Ambas estamos citadas, pero ella está en la facultad de no venir. Sin embargo, habrá una audiencia en la que a fuerzas tendremos que estar cara a cara. Pero bueno, sé que ella está disgustada, porque obviamente cuando alguien ejerce una acción en tu contra y a nivel legal, pues ya no puede estar de tu lado, estar de tu parte o considerarlo. Pero creo que si ella hiciera una autorreflexión, sabría todo lo que pasó, nada más no dejarse influenciar por quienes le hayan dicho que yo me aproveché de algo. Yo simplemente fui una fiel guerrera a su lado y una fiel empleada que siempre mostró lealtad. Incluso iba cuando estaba enferma, cuando me sentía mal, incluso con muchas cosas, porque yo soy muy cumplida. Ni modo que de un día a otro yo dijera, ya no me voy a sentar aquí. Sería como absurdo o ilógico, ¿no? Y obviamente, pues ya te despiden a que regreso, aunque hay... Entonces, tú eres despido injustificado y pides a aplicar esos derechos que te paguen unos 32 años. Exacto, es despido injustificado y lo que se solicita es mi liquidación. Oye, más allá de lo legal que estás en todo tu derecho de pedirlo, ¿la perdonas a ella? Porque fueron 32 años de amistad, no de trabajo, de amistad. Pues mira, no tengo nada que perdonarle. Al final solamente, te digo, no es en contra de ella, es a favor mío. Nada que perdonarle. Así se dieron las cosas, así son los matrimonios, chicos. Te casas con tu mejor amigo y te divorcias del peor enemigo. Hemos visto grandes relaciones de amor porque al terminar todo lo bueno que pensabas se transforma en negativo. En mi caso, no. En el de ella puede que sí, tendría que decírselos ella. Pero no hay ningún odio, no hay ningún rencor. Le deseo lo mejor, la quiero mucho, la quise mucho y jamás le desearía algo malo. Ojalá ella supiera separar lo laboral de lo personal. Pero bueno, pues va junto con pegado. Pero si el año y medio no ha reflexionado, no creo que lo haga ahorita, ¿verdad? Exacto, y que ahora vaya a decir, pues sí, vamos a conciliar, no quiero ningún problema. La actitud que ha mostrado desde el principio es no conciliación fuerte y claro y lo ha dicho públicamente. ¿Te arrepientes de haberle dado tanto tiempo a esta relación laboral y de amistad? No, no, nunca me arrepiento porque mi trabajo lo amo. Amé estar 32 años en ese programa. Fue en muchos años el más importante. De ahí conocí a mucha gente, viajamos, gracias a eso me di a conocer y de manera paralela pude pues formar mi propia carrera, ¿no? Entonces, si me hubiera quedado sin trabajo, pues tal vez estaría en otra situación. Por fortuna, tengo muchos otros trabajos que yo construí de forma paralela y que la gente ahora me conoce no solamente por haber estado con ella, aunque fue una base muy importante, sino por todo lo que ella ha hecho. A estas alturas, Anita, y después mirando hacia atrás, ¿tendrías algún mensaje para Maxime? Pues mira, yo solo decirle que agradezco la primera oportunidad que me dio porque ella me rescató de cubrir política y deportes y realmente no era lo mío. Le agradezco que un día me vio en los pasillos de Radio Fórmula y me dijo, ¿tú qué haces aquí? Y entonces me empezó a llevar, pero trabajé mucho para obtener ese lugar. No es que llegué ya, o sea, reporté y sigo reporteando y entrevistas y lo que sea necesario. Y pues, ella sabe que trabajaba en la cabina, fuera de la cabina, bajo su mando, bajo sus órdenes. Y lo único que le diría, pues, a ver si más adelante con el paso del tiempo pudiéramos dejar atrás todo esto, aunque por ahora lo veo... Esa es una conciliación personal. Personal, ¿no? Por lo menos de cerrar el círculo. A lo mejor, obvio, ya no como las más cercanas, pero poder cerrar el círculo de una manera más pacífica. ¿Por qué no? Ella no es rencorosa, yo tampoco. Perfecto. Se lea.